Lucecita Paz, gracias Moseta. Mi otra pregunta que hice, ¿cómo regocijarse y amarse a través de MissGermanArrobaS? ¿Puedes dar ejemplos? Gracias. El otro día, querida Lucecita, regresaba en automóvil en mi carro de haber ido a mi pueblo natal, Tangamandapio. Un pueblito bellísimo, arrebolado en sus calles, con un lago y un estanque tan precioso. Tangamandapio, mi pueblo natal. Yo regresaba de una visita que hice a la familia. Llegué a la casa, aquí, a esta casa. Y antes de entrar, me encuentro, frente a mi cochera, la porquería de carro de mi vecino Archibaldo. Me lo deja allí, enfrente. Me enojo porque venía cansado de un viaje en automóvil de seis horas. Mi pueblo natal, Tangamandapio, está lejos de aquí. Entonces, lo que sucedió es que estaciono o parqueo mi carro un poquito atrás y con ganas de pegarle y darle una patada en los kiwis Archibaldo, toco a la puerta. Y en ese momento, en ese momento, recuerdo una de las enseñanzas del curso de milagros, que era aprender a regocijarme y amarme a través de mis hermanos. Me llegó como un pequeño eco, como una voz. No sabía cómo atender a esa voz, porque tenía sentimientos encontrados. Por un lado, querer poner atención a esa voz y por el otro, el enojo de que estoy agotado, cansado. Quiero entrar a casa, servirme un buen mezcal 400 conejos y no puedo porque el carro del vecino está allí. Toco a la puerta, fuerte, así, fuerte. Y en ese momento, sale Archibaldo. Y justo, justo en el momento en que voy a reclamarle, carga a un niño pequeño. ¿Qué pasó? Archibaldo no tiene hijos. Un niño pequeño que había estado llorando. Se le veía en sus ojitos al niño que había llorado. Y Archibaldo cargándolo y acariciándole la cabecita de una manera muy tierna. En ese momento me regocijé. Se me olvidó mi enojo y me regocijé por ver a dos hermanos dándose amor. Quedé impávido. Así que Archibaldo me dice, vecino Mos, disculpe, le quito en un momento el auto. Es que fíjese, vecino, que llegó mi hermana, mi hermana Lucrecia. Este es mi sobrino. Mi sobrino tiene un problema. Se cayó. Tuvimos que ir al hospital. Solamente se fracturó uno de sus clavículas. Pero ya está bien. Entonces acabamos de regresar del hospital y no pude estacionar mi automóvil. Lo tuve que dejar allí. Estaba consolando a mi sobrino. Y decía Archibaldo, saluda al vecino Mos. Es una muy buena persona. Todos los días este vecino Mos me sonríe. Me ha invitado a comer. Salúdalo, mijo, salúdalo. Ahí tienes a Archibaldo con el bebé, con el niño chiquito, haciéndole a él notar que yo era buena persona. Me regocijé también. Me amé a través de ellos. Por ese momento pude ver cómo ellos me veían, con amor. Y a mí se me olvidó verlos a ellos con ego y con odio. Desapareció completamente mi ira. Porque la imagen que estaba mostrando en ese momento Archibaldo con su sobrino era de ternura y de amor. Así que al final le dije a Archibaldo, qué bueno. Ustedes son unas buenas personas. No te preocupes. No hay problema. Voy a estacionar mi automóvil un poquito atrás. Y cuando tengas tiempo, cuando tengas tiempo ya lo muevo. O si quieres dame tus llaves. Yo lo muevo, tus llaves del auto. No, no, no vecino. No te preocupes. En un momento lo quito. Pero quieres pasar a cenar. Estamos cenando. Justo acabamos de pedir una pizza. Una pizza Archibaldo. Sí. Ok Archibaldo, nada más te pido que al final de la pizza me permitas yo guardar la caja. Para que no se acumule la basura de mi lado. ¿Sí? Así que la historia termina entrando a casa. Conocí a la hermana de Archibaldo que no conocía. Y empezamos a charlar todos de una manera muy amorosa. Nos amamos todos a través de nuestros hermanos. Esa es la historia que te puedo compartir querida Lucecita. ¿Qué te parece?